Si soñaste con cucarachas mira este vídeo porque su significado te va a sorprender. ¿Alguna vez te has despertado sobresaltado después de soñar con cucarachas? En el mundo de los sueños, las cucarachas pueden representar diversos aspectos de nuestra vida, incluyendo miedos, inseguridades y preocupaciones. Símbolos de resiliencia. Una posible interpretación de soñar con cucarachas es que representan nuestra resiliencia y capacidad para superar desafíos. Estos sueños pueden ser una señal de que poseemos la fortaleza interna para enfrentar y superar situaciones difíciles. Por otro lado, soñar con cucarachas puede estar asociado con sentimientos de disgusto, descontrol o una sensación de estar abrumado por problemas o situaciones incómodas. Estos sueños pueden reflejar la presencia de aspectos no resueltos en nuestra vida. Que necesitamos enfrentar y eliminar para recuperar el control y la tranquilidad. Los sueños con cucarachas también pueden ser una señal de que necesitamos realizar una limpieza emocional y personal en nuestra vida. Estos sueños pueden indicar que hay aspectos de nosotros mismos que necesitamos purificar o liberar para avanzar hacia una vida más equilibrada y saludable. Si quiere conocer el significado personalizado de tu sueño haciendo un pequeño test de personalidad, descárgate ahora la app de Significado de los Sueños Pro. Y date prisa porque descargarsela hoy es gratis. Tienes el link en el primer comentario.